La laca Vivacios, la tenemos aquí, es una laca con un olor a fresa, muy agradable, una fijación media-alta, tiene una pulverización muy fácil, se puede observar, y dependiendo un poquito de la distancia a la que la apliquemos, su fijación es mayor o menor. Si la aplicamos de cerquita, nos dará una fijación superior, incluso llegando a conseguir un efecto como el de una gomina, un poquito efecto mojado. Si la aplicamos de más lejos, evidentemente, al caer sobre el cabello, da la sensación de más seco.